Minutos previos a que ellos tuvieran esa muerte y qué pasaba, qué traían después de esa hermosa experiencia por la que ellos transitaban cuando abrían ese portal maravilloso. Esa conferencia, el tema, es el camino de regreso a casa. ¿Qué significa casa? Para mí casa es regresar a nuestro verdadero origen, a nuestra verdadera casa. Hay dos mundos aquí, ¿no? El irreal, el que estamos viviendo, porque la vida para mí es una escuela maravillosa donde vamos poco a poco teniendo lecciones todos los días, señales todos los días. Pero nosotros no estamos conscientes de todo esto. Pensamos que lo que nos ocurre puede ser por mala suerte. Y no lo es. Entonces, ahorita vamos a hablar de nuestros acuerdos que tenemos antes de llegar a este plano físico. Esos acuerdos que nosotros hacemos antes de nacer. Todo lo que nos ocurre, nosotros mismos lo elegimos, lo pactamos. Entonces, ¿por qué nos da miedo? Porque sufrimos. Porque nos lamentamos de lo que nos pasa cuando nosotros mismos elegimos el cómo venir. La vida es un telar maravilloso, donde vamos entretejiendo circunstancias, vamos conociendo personas, no por casualidad, sino por causalidad. Por Dios, la primera persona con la que yo tuve contacto fue con una señora llamada Emma. Nunca supe su apellido. Yo vivía en Arizona y cuando llevé a mi hija para que le pusieran las primeras vacunas, la señora estaba al lado mío y nos pusimos a platicar y me estaba contando esa experiencia que ella había tenido después de un accidente automovilístico, cómo quedó atrapada en unos fierros, cómo sin darse cuenta por medio de una oración, ella se va, a dónde se va, a ese lugar, a esa casa, no donde fue recibida por sus padres, por seres de luz. Yo no podía entender esa historia, no la podía entender, más sin embargo, yo sabía que había una señal en eso. Cuando me empezó a platicar, pero yo me preguntaba cómo puedo conseguir a más personas que me pudieran dar esos testimonios. Lo más curioso es que cuando uno está embarazado, voltea y ve que todo el mundo está embarazado. Así me pasó a mí. Conseguir un testimonio es muy difícil. Pero gracias a Dios conseguí 77. Yo ahorita tengo cientos de testimonios que me llegan, porque saben que me dedico a esto. Y todos realmente coinciden. Coinciden en la luz, coinciden en el amor incondicional, coinciden en que no ven a la persona físicamente, pero hay un contacto de energía hermosa, hay un contacto que no necesitas platicar, no necesitas abrir los brazos para poder abrazar a la persona. Todo lo sientes, todo lo sabes, todo lo entiendes. Para mí el dolor de una pérdida, no importa qué edad sea, puede ser recién nacido y puede ser un anciano ya. Yo todo el dolor para mí es único y personal. Y yo respeto cada uno de ellos, porque cuando tú dices, me está doliendo, nadie siente lo que estoy pasando, por supuesto que yo se lo creo. Para mí hay un solo dolor. Ese es personal. Único. Y hay que respetarlo. 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 Gracias.